El cuento de Ferdinando por Monroe Leaf En España había una vez un torrito que se llamaba Ferdinando. Todos los otros torritos con quienes él vivía corrían y brincaban y se daban topetadas. Pero Ferdinando no. Le gustaba sentarse en simple quietud y oler las flores. Tenía un lugar favorito afuera en la pradera debajo de un alcornoque. Era su árbol favorito y él pasaba el día a la sombra oliendo las flores. A veces, su madre, quien era una vaca, se preocupaba por él. Temía que estaba triste tan solo. ¿Por qué no corres y juegas con los otros torritos? ¿Por qué no saltas y topetas la cabeza? Le decía. Pero Ferdinando respondía moviendo negativamente la cabeza. Prefiero quedarme aquí, donde puedo sentarme en simple quietud y oler las flores. Su madre se dio cuenta de que él no estaba triste. Y como era una madre entendida, aunque era una vaca, le dejó sentado y muy contento. A medida que pasaban los años, Ferdinando crecía y crecía hasta que se volvió muy grande y fuerte. Todos los otros toros quienes habían crecido en la misma pradera con él se peleaban entre ellos todo el día. Se topetaban unos a otros y se hincaban los cuernos. Lo que más deseaban era ser escogidos para pelear en las corridas de toros de Madrid. Pero Ferdinando no. Todavía le gustaba sentarse en simple quietud bajo el alcornoque y oler las flores. Un día, llegaron cinco hombres con sombreros muy cómicos para escoger el toro más grande, más peloso y más fiero para pelear en las corridas de toros de Madrid. Todos los otros toros corrieron en torno bufando y topetando, saltando y brincando para que los hombres creyeran que eran muy, muy fuertes y feroces y los escogieran. Ferdinando sabía que no iban a escogerle y no le importaba. Por lo tanto, se fue a su alcornoque favorito para sentarse. No miró donde se sentaba y en vez de sentarse sobre la hierba tierna y fresca, se sentó sobre un abejarrón. Pues bien, si tú fueras un abejarrón y un toro se te sentara encima, ¿qué harías? Le picarías, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que hizo este abejarrón a Ferdinando. ¡Caramba! ¡Qué dolor! Ferdinando brincó con un resoplido. Corrió en círculos, resollando y resoplando, topetando y batallando la tierra como un loco. Los cinco hombres le vieron y gritaron de júbilo. Aquí estaba el toro más grande y más feroz de todos. Exactamente el único para las corridas de toros de Madrid. Y se le llevaron en una carreta para el día de la corrida. ¡Qué día fue ese! Flotaban las banderas, tocaban las bandas. Y todas las bellas señoras y señoritas tenían flores en el cabello. En la plaza de toros tuvo lugar una procesión. Primero vinieron los banderillos llevando largos y agudos afileres adornados con listones que se disponían a clavar en el toro para enfurecerle. Después vinieron los picadores, que montaban a caballos flacos y tenían largas lanzas para clavar en el toro y enfurecerle más. Luego vino el matador, quien era el más arrogante de todos. Se creía muy guapo y saludó a las señoras y señoritas. Tenía una capa roja y una espada y era él que debía dar al toro la estocada final. En fin vino el toro, y sabes cuál era, ¿verdad? Ferdinando. Le llamaron Ferdinando, el feroz, y todos los banderilleros le temían y los picadores le temían y el matador estaba paralizado de miedo. Ferdinando corrió al centro de la arena y todos gritaron y palmotearon porque creyeron que iba a pelear fieramente y topetar y a resoplar y a hincar los cuernos en sus adversarios. Pero Ferdinando no. Cuando llegó al centro de la arena y vio las flores que las hermosas damas tenían en el cabello, todo lo que hizo fue sentarse en quietud y olerlas. Por más que le acosaron, no quiso combatir ni ser feroz. Se quedó sentado oliendo las flores y los banderilleros estaban furiosos y los picadores estaban más furiosos y el matador estaba tan furioso que lloró porque no pudo hacer alarde con su capa y su espalda. Por lo tanto, tuvieron que llevar a Ferdinando a casa. Y según lo que sé, ahí está sentado todavía, debajo de su alcornoque favorito, oliendo las flores en simple quietud. Es muy feliz. Fim.